Muy buenos días a todos, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por acercarse a esta casa. Esta casa es muy importante para nosotros y tenemos un lego, no solamente en nuestra casa, sino en la casa de todos. Así que, muy bienvenidos y nuevamente, muchas gracias por estar. Gracias al periodismo, gracias a todas las empresas que están junto a nosotros hoy día, para nosotros es muy importante, hoy estamos ante el lanzamiento de una nueva exposición. Esta exposición siempre ha sido una fiesta, la fiesta del campo y llega a la ciudad, donde nosotros queremos mostrar cómo trabajamos o cómo servimos a la patria, porque trabajar bien es servir a la patria. Así que hoy vamos a estar en la ciudad de San Luis y como ya hace muchos años, a través de las otras comisiones, cada día esta exposición es más grande. Así que es muy importante y de nuevo también el agradecimiento para todos ustedes. Hoy hay algo también que yo les quisiera contar. Estamos firmando convenios con distintas empresas, en provincia de San Luis, con distintos negocios. Entonces, para ellos, para nosotros ha sido muy importante este apoyo. Y es algo que le estamos brindando a los socios. Que ustedes estén presentes, que podamos firmar algunos convenios, realmente nos significa y nos da muchas ganas de seguir para adelante, para seguir trabajando. Este año también vamos a contar con la presencia de muchas instituciones educativas que nos van a acompañar los días jueves y viernes de exposición, en lo cual también es importante, porque creemos que los chicos tienen que ver lo que sucede en el campo, lo que pasa en el campo, capacitarse, ver lo que es un toro, lo que es una vaca, lo que es una oveja. Eso la verdad que nos pone contentos en la asistencia de las instituciones educativas. Por otro lado, vamos a tener unas jornadas muy extensas, en charlas, los días de camión jueves y viernes, a través del grupo AMO, del INTA. Y bueno, lo importante es que la monstra año a año, la sociedad rural siempre hace algún sorteo. Este año la comisión directiva, más bien la tesorería y en conjunto con la presidencia, nos tuvimos la mejor idea que por ahí brindaba diferentes premios a los visitantes de la web. Este año la sociedad rural va a tener cinco premios, que van a ser sorteos de dinero en efectivo, en el cual un visitante a la muestra puede acceder al primer premio, que son de 100.000 pesos, un segundo premio de 50.000 pesos, un tercero de 25.000, un cuarto de 15.000 y un quinto de 10.000. Me parece que es importante esto, que no haya una sola persona que se vaya con un premio, sino que tengamos a varios contentos el día domingo.